Pepe, está aquí para usted Esteban Gabriel. Pásame un chamón. Claro, ahí te lo paso. Uno de los lanzamientos más solicitados para venir a entrevista a Pepe's Office llegó. Esteban Gabriel. Adelante Esteban, ¿cómo estás? Pepe, mucho gusto. Bienvenido. Encantado. Qué buena onda que... Qué buena onda que... Paz de dar la vuelta por acá. La rasta está pidiendo. Chuyo, chuyo, ¿verdad? Chuyo, chuyo. Bienvenido. ¿Cómo se va a estar aquí? Esteban Gabriel tiene una gran historia de superación, de conseguir objetivos. Tienen que escucharlo cantar y además escuchar cómo empieza en esto de la música. Bueno, ¿de dónde eres tú? Somos originarios de Salamanca, Guanajuato. Radicamos en Houston, Texas. All right. Sí. Chuy, ¿colabora contigo en los arreglos? ¿Qué es lo que...? Es mi carnal, Chuyito. Toca Bajo Lochi. Después tienes el dedo así, a ver con qué... Pues con este... Triggerfinger. All right. ¿Son hermanos de sangre? Somos hermanos. ¡Órale! Yo tengo 24 años de edad, 20. Oye, ¿y cómo empezaste a componer? Bueno, ¿son originales tú y las rolas? ¿Tú las escribes? Sí, todas las rolas son originales. ¿Por qué? ¿Cómo empezaste a escribir y a cantar y todo este pedo? Ah, pues yo creo que empecé igual que muchos, muchos artistas en este género que se inspiraron de Ariel Camacho. Fíjate, es cierto, ese morro no supo lo que hizo A. No sé qué hubo con Ariel Camacho que inspiró a muchos morros, mucha gente a meterse a este género. Entonces, escuché las rolas de Ariel y dije, ok, nunca había escuchado a alguien que toque así o cante así de ese estilo. No, me fui a la tienda, compré una guitarra. ¿De verdad? Me subí al YouTube. Sí, yo creo que a los tres meses escribí, escribí, empecé a escribir rolas y una de esas fue Hay Niveles. Y con Hay Niveles fue cuando explotó ahí este rollo. Hay Niveles y este, la subimos a las redes, la grabamos con una cámara de mi mamá que estaba ahí viejita y este, la subimos y la quitamos. Sin tener conexión con nadie de la música, digamos, personas que se dediquen a promover, dueños de sellos, nada. Nada, nada más la subimos y abrió un canal en el YouTube, Esteban Gabriel, la subimos. De verdad, qué buena noticia. Sin promoción. Qué buena noticia, la verdad, porque ve uno luego mucha gente decepcionándose o amargándose ahí en las redes, le echan la culpa a no sé cuántas cosas en la vida y que si no, es que todo es mafia, no, es que si tienes que pagar, no, que o sea, y que si no tienes contactos, o sea, la verdad, no. Yo, hoy vienes, ya entiendo yo que con una alianza con Rancho Humilde, pero antes de eso yo ya te había llamado. Sí, este, o sea, no, no hay, no hay una relación específica de que Rancho Humilde y Esteban Gabriel, o sea, entonces tu llegada a esto fue consecuencia del video. Fue consecuencia del video que subimos a las redes, así nomás se empezó a rolar, la gente le gustó y lo compartía y este. Pues qué buena onda. ¿Y has pensado que esto puede durar poco tiempo? Sí, eso es, lo tengo en mente que esto no es para siempre, este, es una moda y las modas pasan. Entonces, estoy preparado para hacer los cambios necesarios, ajustarme a, ya que si a la gente no le agrada la evolución, pues ya es otra cosa, pero uno ya va con la mentalidad de que va a cambiar las cosas. Pues eres un humor muy, muy listo, este, pues felicidades, felicidades por esto, ya no están en, pues ya salieron de la high school, ya no entraron a college, ya se clavaron en la música. Este, fíjate que sí, yo fui a la universidad y me gradué de Electronics Engineer, Ingeniero Electrónica, hice como cinco años y medio en Texas Southern University. ¿En serio? Sí, este, y sí me gradué y mi carnal Chuyito. Amén, ahorita. También está en el colegio. ¿Y qué, y qué es lo que te llamó el electrician? Es electrician, un elioticista. Oh, qué gracia. Ya, so, él empezó esa carrera y yo ya terminé la mía, pero no me dediqué a eso, ni siquiera apliqué para trabajos. Ah, guía. De repente pegó la canción y... Pegó la canción y... Vaya, pero desde el, en el campo de la ingeniería, ¿qué es tu sueño? ¿Qué soñabas hacer? Porque por algo estudiaste. Sí, no, pues yo fui a la universidad porque eso era, eso era lo que era más seguro, ¿verdad? Que si quieres tener un futuro tienes que estudiar. Entonces estudié, me preparé para tener un buen futuro. Pero, 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 obviamente tu mente estaba mucho en eso y tú de alguna manera tenías que decir, yo quisiera trabajar en esto o yo quisiera construir esto. ¿Había algo en tu mente? Sí, yo siempre quería ser entrepreneur. Ajá, como un emprendedor. Sí, ándale. Entonces siempre decía, oh, yo quisiera inventar algo, quisiera inventar algo. Inventaste canciones. Y me puse, me puse a escribir. Y no le dimos a la ingeniería, pero sí me gradué con mi bachelor's degree. ¡Wow! Y a tu amable. Y fíjate que hay una percepción de, de esta música como que está hecho por puro piche niño rata o que está hecha por gente, pues que únicamente se la pasa drogándose. O sea, que, que, como que hay un prejuicio ahí cuando escuchan guitarras y escuchan rolas de mafia inmediatamente se imaginan. Un estereotipo. Exactamente. Este, pues no es así la cosa. No es, no, y fíjate que no eres el primero de los morros que viene y que efectivamente han estudiado y, o que simple y sencillamente son deportistas, no consumen droga todo el día, o no sé si consuman. Pero es padre, es chido tener representantes de esta música, este, como ustedes. Gracias, perfecto. Pues Esteban, trajaste la guitarra, chéase una rolita ahí. Trajemos la guitarra, sí. Se hace, ánimo. No, pues chingón, esta guitarra es nueva, la acabas de adquirir, me estás más platicando. Así es, así es, venimos de la tienda ahorita, que, no, pues vamos pa' Pepe, ya hay que ir con guitarra, hay que ir preparados. No, muchas gracias por aceptar, no venías precisamente a eso aquí a la ciudad, pero qué bueno que se, pues se dio la, la onda. Emocionado de estar aquí, gracias Pepe. Perfecto. Carnal, pues la de Ahí Niveles, ¿no?, que es la que te puso en el mapa de alguna manera. Así es, así es. A ver, le no encontramos púa, entonces, con la llave del hotel. No hay niveles y respeto de la gente me he ganado, soy de clase y soy humilde, lo he cambiado, pero tampoco soy menso ni llegado. Y ahí andamos, por las calles más notorias y en los antros, las mujeres más hermosas por un lado, nada en esta vida es fácil, bateamos. Y ahí andamos, por las calles más hermosas por un lado, nada en esta vida. Esta es la rola que ha llevado a la fama a Esteban Gabriel, se llama Ahí Niveles. Ya seguimos, por un pa' delante, compa, que hay niveles. Seguiremos trabajando, si se puede, disfrutando de la vida en sus flanceles. Hay niveles. No, hay niveles. Decías que esta rolita la grabaron en la casa de ustedes. La grabamos en la casa, en la casa del que toca, repito, con nosotros, mi compa Cachorro, y con la cámara de mi jefa. Increíble historia, la verdad, porque, claro, no se puede uno quedar ahí, quedarte el resto de tu vida cantando canciones ahí, en la esquina. Hay que evolucionar, como lo has estado haciendo y como lo comentan, ¿verdad? Pero, pues, es interesante que al principio no es necesario tanto, simplemente una buena rola. Pues, sí, en realidad empezamos de lo que había. Ahora, la imaginación o la inspiración para hablar de vida de las calles, de negocios prohibidos y todo eso, ¿de dónde la agarras? Porque tú eres un ingeniero o algo así, pues, que chavos de familia y eso, o sea, no te veo como que acá muy lacroso, que acá muy lacosón. Este, yo trabajé, yo mientras estaba en la high school, en la universidad, yo era peluquero, yo cortaba pelo, entonces cortábamos pelo en el barrio. Ok, ¿y ahí escuchabas? Este, y no, yo tenía mi clientela, llegaban los clientes, ¿no?, que andaba por aquí, andaba por allá, entonces me contaban historias, me contaban historias que se aventaban aventuras y, este, y ya yo iba apuntando allá de vez en cuando, me acordaba, hey, este vato me dijo que esto, a lo mejor lo puedo escribir en una rola, entonces está chido. Y de ahí viene también, este. Como esa inquietud por esas historias. Esa inquietud de qué es lo que son o, este, cómo lo puedo yo compartir. Pues, está buena la historia. Ahora, tu siguiente éxito, porque no nomás se quedó ahí, ha sido el. Escribir en ocasiones. Este, y pues ya en otras rolitas que también te han estado jalando, ¿cómo se llama el otro corrido que es el siguiente, digamos, más exitoso? El más reciente que nos está funcionando, que vamos a sacar en noviembre, se llamaba Tirando la H, la H de Houston. Sí, fíjate que yo siempre, como le clave la H, se utilizaba para Hermosillo también en México. ¿Vale? Los que le ponen luego letras, la G, pues es Guadalajara, y luego que sí la rosca, y que el humito. O sea, cada ciudad tiene su apodo. Así es. Y la H también es de Hermosillo, porque también la utilizan para Houston. Pero la utilizamos para Houston también. Entonces también, de repente ahí en los comentarios ponen, no, que la H es de Morcillo, Hermosillo. Que la H es de Houston. Este, pero... Al final del día tirando la H. Pues vamos a escuchar la rolita, pues. Una llamada le hago al plan, se deja caer en Curetú. Un trago de veneno, un arizazo y forgo un porro. Canciones de los grandes también corridos de polvo. Vieja de varias nacionalidades, a mi antojo. Este no es otro corrido de los tiempos duros. Aquí hay billetes, sobrales pa' volar el mundo. Estoy agradecido con mis amigos y socios. Hay que gozar que la vida es prestada y por muy poco se oye la bocina de mi troca por las calles. También arrancones cuando hay feria por delante. Unas plebe locas porque quiero festejarme. Fuckin' with the fish kills, got me, poco, and I love this. Otra de las rolas que le están celebrando mucho a Esteban es esta que se llama Tirando la H. Pero no la H de Hermosillo, sino la H de Houston, Texas. Unas plebe locas porque quiero festejarme. Fuckin' with the fish kills, got me, poco, and I love this. Tirando la H. Muy bien, tirando la H. Un poco spanglish ahí, ¿no? Sí, ahí le metimos ahí un poquillo de spanglish. Chingo. La gente le gustó. Sí, sí está muy perrón, la verdad. Veo que tienes muy buen vocabulario en español. ¿Cómo? Tu familia te traían así en corte. En la casa hablamos español. En la casa hablamos español. Porque tienes muy buen... Y yo también, siendo peluquero, me llegan la gente en español y me hacen plática en español. Entonces, lo practico todos los días. A toda madre. Pues, Esteban, qué buena sorpresa conocer un poco la historia tuya, la historia de tu carnal también. Y en tu familia, ¿qué dijo? Que después de ir a la escuela decidiste dedicarte a cantar rolas de mafia callejera. No les agradó, no les agradó. Este, yo creo que en cualquier familia, ¿verdad? Fue bien. No, déjalo, jefa, déjalo. No, sí, a nuestros papás no les agradó la idea, pero, este, las primeras canciones no fueron tan gráficas. Ok. Entonces, mis primeras canciones no fueron tan gráficas. Sí, sí me he pasado poquito de gráfico, pero... Siempre todos como medio claves, medio sugerido, frases ahí que... Sí, me he pasado de meterle claves ahí a cada otro show. Formal. Este, para que no sea tan feo. Muy bien. Oye, pues, algo que nos dejen aquí, algo inédito, algo para presumir. Ah, sí, tenemos una... Una ruleta que nos puedas compartir en una primicia, como luego le llaman. Este, se llama Bajo Efecto del Alcohol, próximamente. Ok. Y dice... Bajo Efecto del Alcohol, dice. Bajo Efecto del Alcohol, dice. Y así, me pongo un poco loco con una lleve. Cuando se entro en acción, con tres, no quieren ver. Como late mi corazón, alegre. Que pa' una sonido, si voy así, no ves. Me gusta el pa' y el cotorreo, mi desestrés. Que me acompañe siempre una linda mujer. A donde sea que voy, a mí ande a conocer. Y en donde no van a acordarse bien. Voy sedado. Bajo Efecto del Alcohol. Chisky, disky, me siento mejor. Música de viento. Y un combión bien loco. Y que le pego otro calor. Bueno, pues aquí está una rolita que seguramente yo nunca dedicaré a nadie. Y se llama Bajo Efectos del Alcohol. Bien hecho. Bien hecho. Bajo Efectos del Alcohol. Bajo Efectos del Alcohol. Una historia de alguien que no eres tú, ¿eh? Que no soy yo. Es que te veo y como que no me parece que... O sea, como que no te veo así periqueando. Ahí llevo mis historias, pero no te veo yo. No, pues un gustazo otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. La primera de muchas. Eso espero. Gracias. Y que siga la pluma dando. Gracias. Ahí. Así es, así es. Vamos a darle a ver hasta dónde llega. A tuísima madre. Pues nos vemos pronto. Gracias. Gracias a ustedes. Muchachos, pues qué gran historia de superación. La de Esteban Gabriel definitivamente nos demuestra una vez más que no hay límites, no hay pretextos que poner, sobre todo en estos tiempos. ¿Quieren hacer algo? Déjense de hacer pendejos y acción. Suscríbanse, muchachos y muchachas, a Pepe Sofis. Yo también quiero superarme como Esteban Gabriel, así es de que póngale para suscribirse. También la campanita, también el pulgar. En fin, pues todo lo que ya saben. Si quieren comentar algo, con mucho gusto, lo voy a leer.